Listo, ya está grabando, entonces, veamos la guía, voy a abrir la guía como para guiarnos, vamos a poner la guía como para guiarnos, voy a poner la guía como para guiarnos, ya un momento me organizo y vamos enviando a alguien mientras que llegan los otros voy abriendo el archivo para mirar listo listo, ya un tercero entonces, cuál es la pregunta voy a activar el micrófono si no puedo activar el micrófono entonces escriba en el chat si no puedo activar el micrófono a ver si por aquí dice que es activo entonces no, por aquí vamos a ver justamente ahí usted puede abrir el micrófono y hablar está la opción de silenciar participante está como apagado a ver aún no no, solo tiene yo solo le habilito a una persona la persona que pide la palabra supuestamente aquí a Amalia supuestamente nos sale de pero si quiere puede ir escribiendo ahí mientras que yo miro a ver cómo es que lo habilito supuestamente ya podría hablar de pronto usted lo tiene segurado el navegador lo que ha dado los micrófonos esto también puede pasar a ver son específicas supuestamente ya active esto no, pero esto no es no, ese no es a ver voy a activarlo aquí pero no, esto que es poner guardarse no no, pero ahí no es porque es aquí yo no nunca hemos oído eso ahí entonces no es de ahí porque aquí yo siempre le doy la palabra o venga miramos voy a hacer un ensayo entonces pero bueno a ver activé el micrófono ahora se me escucha profe si dime usted podría hacerme el favor de explicarme el punto uno es que está como pues no lo entiendo bueno ahí están como los primeros pasos del emprendimiento pero es prácticamente como no el año pasado pero sin video sino en un proyecto que emprendimiento ustedes qué proyecto de emprendimiento podrían hacer o sea es una propuesta proyecto es como hacer proponer un proyecto de emprendimiento es este cierto entonces ustedes ven marco conceptual es como la presentación de la de los conceptos esto de la acrópolis cierto y pues cómo funciona cierto y qué cosas hay como culturales pues ahí dice proyecto de educación artística el año pasado tocaba hacer como el primer trimestre tocaba hacer como un escrito de lo que iban a hacer en cortometraje si se acuerdan cierto pues este año no es un escrito sino que es una propuesta de un proyecto que ustedes van a desarrollar artístico para todo el año o sea una presentación final de un proyecto el escrito yo voy a hacer un negocio de manillas y pues todo lo que va todo lo que implica ser una empresa una microempresa por decirlo de algún modo cómo la van a hacer cómo cómo la proyectarían en el caso de arte esto sería voy a hacer un cortometrago y pues voy a tendría que enviar el guión literario cierto el storyline que es por mínimo el storyline que es un párrafo explicando de qué se va a tratar la historia cierto más o menos con ya con personajes más o menos ubicados y eso porque yo les decía a ustedes es este año supuestamente pues están más enfocados en el emprendimiento porque ese es el foco desde el colegio entonces a eso se refiere con el proyecto del año a eso se refiere con eso y qué se hizo y pues si ustedes ven ahí ese proyecto de educación información audiovisual para el año 2021 cierto usted qué presentaría al final de año no ahorita necesito el escrito de qué va a hacer va a hacer un un cortometraje dramatizado va a hacer una animación va a hacer una página web va a hacer un blog cuál es su emprendimiento cuál es su proyecto de emprendimiento les dije que también podían aprovechar y de pronto creo que en énfasis también tienen que hacer como un proyecto del año empresarial como algo así cierto les decía que también podrían enfocarlo en ese sentido en esa transversalidad qué es lo que van a vender si no tienen ideas pues entonces un cortometraje por ahí de 15 minutos si si no saben dibujar pues entonces dicen vamos a hacer un dramatizado cómo lo harían si esa es como la idea de eso entonces el proyecto de educación artística información audiovisual para el año 2021 proyecto ¿sí? ¿por qué proyecto? porque así es que se maneja en el área de artes yo vendo proyectos yo vendo una idea y necesito alguien que me patrocine entonces tengo pasarla por escrito con objetivos ¿cierto? con presupuestos con cronogramas con materiales si es un proyecto audiovisual por lo general el director de cine hace tiene un guión ¿cierto? parece que el año pasado entramos en esto y pues eso quedó como flotando pero la idea es que hubiéramos hecho el proceso el seguimiento de todo el año los procesos creativos parten de una idea o sea que ahorita estamos en la construcción de la idea prácticamente es como hacer un trabajo escrito de la idea no pues yo tengo una idea de hacer un cortometraje en stop motion o en animación 2D con dibujos ¿sí? o voy a hacer como una obra de teatro con títeres ¿cierto? y más o menos la idea de la historia es esta ¿sí? por eso decimos que el storyline pues sería lo mínimo de entregar ¿por qué? porque estamos viendo es eso ¿no? estamos viendo manejo de cámaras manejo de de encuadres y pues esa es la idea como de hacer eso y obviamente pues estamos escribiendo estamos dibujando para proyectar el audiovisual por eso es que hacemos storyboards o hacemos caracterización de personajes pero ya en una historia definida o sea la idea es que si yo digo cree un personaje en el segundo trimestre pues sea un personaje de lo que están de lo que de lo que van a hacer en el tercero y de lo que escribieron en el primero porque es el seguimiento que se hace un proyecto si usted le dan una plata porque se ganó el beneficio de la convocatoria pues usted tiene que hacer lo que escribió porque supuestamente usted para eso se presentó porque usted dijo bueno voy a vender empanadas de carne y pues tiene que vender tiene que resultar vendiendo las empanadas de carne y salir con nobleas de arequipes entonces la idea es bueno yo tengo una idea la trabajo y como la voy aterrizando y como la voy a cien como le voy haciendo presupuestos como cuál es la idea por eso les decía trabajen en la idea en su caso cuál es su idea de su empresa de su emprendimiento entonces hoy hoy también obviamente estamos hablando de esto estamos como empapándonos pero no nos podemos quedar solamente en eso obviamente el año pasado pues no hubo como ese proceso pero al final los que sí lograron hacer el audiovisual ya sabían más o menos para dónde iba para dónde y hoy vamos a ir ¿cierto? porque se pide un guión técnico que es lo que sigue después por eso les digo que tienen que meterse a la página y ahí estaban como los pasos que primero era una lectura sobre el guión literario ¿cierto? y luego era ver unos videos en el segundo trimestre para hacer un storyboard hacer un guión técnico a partir del guión literario uno hace el guión técnico ¿cierto? y antes del guión técnico hay una parte que se llama las caletas que es como la estructura con oraciones de los puntos clave de ese cortometraje entonces partimos por eso la clase pasada partimos del título ¿sí? si va a ser una empresa porque es que en énfasis te dijeron no es que vamos a ser una empresa de moda ¿listo? entonces ¿qué publicidad harían audiovisual para la empresa de moda por ejemplo? o sea ¿cómo hago yo para que ese trabajo me sirva también para esto? ¿cómo hago yo para que el trabajo de primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre me ayude a complementar la estructura de mi microempresa para que yo después salga y también me sirva para presentarme a convocatorias del SENA si yo estoy en el SENA estudiando algo algo específico de arte o algo específico técnico ¿cómo yo aplicaría eso técnico o cómo yo aplico el arte a eso técnico que yo estoy estudiando? ¿cómo yo con lo que aprendo lo voy enfocando para lo que necesito? o sea voy estructurando mi vida prácticamente es como es su proyecto de día que se va a dedicar que sabe hacer que le gusta hacer entonces por eso es un brainstorm que es una lluvia de ideas donde ustedes van echándole cabeza bueno y yo en todo lo que llevo de la vida para que he sido bueno ¿cuáles son mis destrezas? me fue bien haciendo deporte o me fue bien fabricando unos bolsos o me fue bien haciendo y si fuera arte pues sería danzando ¿cierto? en mi caso sería dibujando o me gusta ver películas quiero meterme como por la parte cultural quiero hacer como una un cine club o quiero hacer o quiero hacer tener un negocio de videos o quiero hacer tomar fotos en las fiestas de 15 años por eso es muy libre aquí prácticamente si hay unas cosas que se piden pero la idea no 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 es como que hay que hacer no si hay unos lineamientos obvio como se presenta un proyecto por lo general tiene que tener un título ¿cierto? unos objetivos que es lo que yo quiero hacer con este proyecto unos lineamientos que es lo que yo necesito para el proyecto si es para el emprendimiento pues obviamente al final del año tiene que haber ya un producto de lo que usted dijo que iba a hacer como cuando usted firma un contrato de prestación de servicios usted dice bueno yo voy a hacer este cortometraje y lo voy a presentar lo estrenaremos en diciembre entonces si fuera en lo que es la clase como tal diríamos que tiene que hacer un guión literario de una película de un cortometraje que es lo que hacen los realizadores audiovisuales o una propuesta para hacer un proyecto para televisión con títeres para niños de media hora ¿cierto? y va a haber una sección de biología y va a haber una sección de química y va a haber una sección de literatura pero la idea es que ustedes lo hagan a partir de lo que ustedes saben hacer lo que les gusta hacer también de pronto si lo articulan con con emprendimiento si están ahí haciendo proyectos para el año ¿sí? porque también la educación se maneja por proyectos de formación que hay unos lineamientos sí todos tienen que presentar ese trabajo escrito pero los productos van a ser pueden ser diferentes la opción que ya es pues la opción más fija que yo daría pues sería hacer un cortometraje de 15 minutos esa sería la opción para las personas que de pronto no saben qué hacer ¿cierto? o mientras o también esto de la creatividad tampoco es que salga de una porque también a veces podemos tener dudas podemos tener ofertas de varios grupos de trabajo ¿cierto? y yo puedo estar ahí mirando pero la verdad es que yo tengo que tomar las riendas pues de mis proyectos porque de pronto pasa que ni aquí ni allá entonces por eso digo eso puede ser un proyecto individual si es grupal pues ahí yo ya yo ya no me meto pero si salen con un chorro de babas pues van a perder porque supuestamente de esto se trata esto obviamente ustedes tendrán que solucionar esos conflictos para sacar adelante ese proyecto o esa microempresa porque supuestamente eso es para que ustedes utilicen las herramientas que hay en el estado y en los distritos para para poder acceder a esas ayudas de emprendimiento pero las ayudas de emprendimiento se las dan a personas que ya sean autónomas con su empresa entonces la idea es bueno ¿cómo comenzamos eso? si fuera en arte si fuera en cine pues tendría que pasar un proyecto para las becas de realización de cine ¿y quién es eso? pues pasar un guión con el rider técnico de lo que usted necesita más o menos ¿sí? aquí no les voy a pedir rider técnico porque a ver si no son no son realizadores de cine y televisión simplemente estamos viendo como la parte estructural del concepto ¿cierto? y lo haremos con cámaras de celular con las que tengamos a la mano ¿cierto? y es que de eso se trata eso también daba la opción de si quieren hacer una plataforma virtual la plataforma virtual va a ser interactiva y la voy a montar en una plataforma en WIS o en una plataforma de esas gratuitas y voy a mostrar mis productos en la plataforma y va a haber una sección de venta va a haber una sección de eso también es trabajo y va a haber unos videos bueno o voy a ser youtuber y entonces voy a abrir un canal y cada semana voy a ir haciendo un video acerca de cómo pintarse las uñas también o cómo bueno tantas cosas que pueden hacer pero partiendo un poco de sus saberes ¿qué saberes a ustedes les gustaría explotar que ustedes vean que hay dinero? ¿y qué parte de lo audiovisual ustedes creen que pueden hacer para impulsar esa microempresa? es más que todo eso ¿cómo proyectar eso? ¿cómo lo voy a hacer? si fuera un audiovisual también podría ser bueno es que yo quiero hacer un documental acerca del barrio yo quiero hacer un documental acerca de mi familia yo quiero hacer un documental acerca de de la música que me gusta y qué impacto tiene eso en la sociedad o quiero hacer un cortometraje ficticio sobre la violencia en Colombia o quiero o sea hay muchas cosas ¿sí? pero parte de lo cultural y lo artístico es un poco lo lo que es el entretenimiento ¿cierto? que al hacerlo es muy chévere y muy entretenido uno ver el cortometraje ¿cierto? porque uno está sentado y mirando y escuchando pero es que es otra cosa uno decir bueno yo ahora soy el que voy a hacer algo para que lo vean y lo escuchen entonces ¿yo qué haría? en ese sentido ¿cómo haría yo algo audiovisual que ayude a mi emprendimiento y para eso sea lo que sea porque empezar a escribir porque ese es el proceso académico de las cosas usted no puede llegar a que le den plata para su negocio sin un escrito en un concurso distrital si hay unos derechos que yo tengo derechos y me dice sí pero es que mira la cola está por aquí y las fechas son tal día y tal día creo que en el SENA ustedes han un poco aprendido a eso a que si se pasan de un tiempo pues se toca esperar como seis meses o tres meses que si no enviaron un trabajo a tiempo pues perdieron y tienen que repetir ese nivel entonces una cosa es el colegio que es donde nosotros sí estamos equivocándonos podemos preguntar podemos ensayar de eso se trata pero también se trata de eso para que yo luego salga y ya estoy como entre entrenado y preparado de cuál es la ruta a seguir es más o menos eso y pues hoy vamos a seguir a continuar un poco hablando de eso ¿para qué? pues para hacernos como ideas yo por dónde me iría cuál sería mi camino en ese sentido de las empresas culturales ¿cierto? y artísticas yo por dónde me iría yo haría un colectivo con alguien yo me reuniría con alguien yo iría solo cuál sería mi ruta a seguir qué conocimientos tengo qué conocimientos quiero adquirir en dónde los podría obtener porque esto esto es como unas oportunidades que están ahí pero la economía naranja prácticamente uno la ve y es lo que en mi época uno tenía que hacer solo no había ninguna ruta de esas naranjas uno tenía que ir a golpear y preguntar en las entidades o ir a recoger su portafolio en la secretaría distrital en Ibeartes para ver qué convocatorias había para exposiciones y oportunidades de realizar una exposición que ni siquiera era como decir bueno esta plata ¿para qué es? para que se hiciera el montaje de su obra o sea para mostrar su obra ¿por qué? porque también para hacer arte pues se necesita infraestructura pintar materiales se necesita tiempo para uno sostenerse mientras uno está pintando unos cuadros uno tiene que necesitar tiempo para eso materiales entonces si yo voy a hacer mi proyecto es hacer unas pinturas o unos grafitis va a ser unos grafitis en los muros de suba por donde va a pasar el transmilenio y entonces los grafitis se van a tratar de esto de esto y de eso ¿de qué se tratarían esos grafitis? ¿qué va a trabajar ahí? de lo que ha aprendido por ejemplo en artes por ejemplo digamos que ha aprendido en artes en el colegio y que ojalá se pueda ver porque esos son los resultados de los estudios usted estudia y luego tiene que pasar una prueba pasar un proyecto en el arte es muy libre pero oiga tiene que hacer uno audiovisual queremos ver ese corto al final de año y vamos a ver cómo le quedó pregunta ¿cuántos de ustedes presentaron el trabajo final del año pasado? uno puede hacer las planchas los trabajos listos eso garantiza que bueno se tiene en cuenta una de esas cosas pero ¿a qué va esa pregunta? oiga ¿quién pudo llegar hasta acá? ¿quién llegó salió de acá y llegó hasta acá? como fuera ¿quién logró llegar hasta acá? y que fuera coherente con lo que propusieron al principio o con lo que se imaginaban al principio los que lograron hacer eso pues están bien porque están imaginando cosas que no están no existen y las aterrizan y las vuelven reales ¿cierto? de eso se trata yo como proyecto el futuro y como lo voy midiendo manejando controlando porque también podemos decir que una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la realidad pero yo como podría transformar la realidad como como pero que también eso fuera amable con mi realidad que yo estuviera contento que yo hiciera las cosas y me sintiera bien y las hiciera bien y ganara bien obviamente eso que estoy diciendo eso es un ideal sí pero uno también ve proyectos de vida de personas que hacen una cosa muy sencilla y cada vez la hacen mejor y luego ganan mucho dinero haciendo ese producto haciendo galletas haciendo comida así y luego crecen como empresa porque se organizaron entonces hicieron casa entonces yo que estoy viendo en énfasis o yo que estoy viendo en álgebra para que me sirve eso como lo articulo con esto con esto y con esto entonces si yo lo articulo bien y voy montando una microempresa entonces allá me empresa dinero si yo si yo presento un proyecto entonces para presentar el proyecto para que se gane ese dinero tiene que presentar un trabajo escrito entonces en el trabajo escrito usted tiene que ir subiendo las fotos de lo que usted ha hecho y como cada trabajo que hace pues tomarle una foto y va haciendo como su archivo organizando sus archivos de fotos de lo que va a hacer si fuera un audiovisual se tiene que trabajar primero que todo el guión si fuera si fuera con actores y con actores lo tendría que tener ya porque los actores tienen que practicar y memorizar entonces eso es lo que pasa con eso ¿cierto? y el productor tiene que empezar a buscar locaciones y tiene que empezar a buscar vestuario y tiene que empezar a buscar muchas cosas que dice el historiador y que dice el guión literario ¿cierto? pero lo primero que todo es yo como consigo al señor productor que me va a dar la plata y va a hacer ese sueño realidad si le gusta lo que yo escribí ¿cierto? de eso se trata esto de eso se trata de ese trabajo entonces si lo vemos sigámoslo viendo entonces uno dice aquí para desarrollar durante este año en tres ciclos de avances de proyectos los tres trimestres primer trimestre preproducción ¿cierto? ¿qué quiere decir preproducción? que todo está escrito porque la producción es cuando el productor ya leyó el texto y ya sabe que la historia se va a grabar en Melgar y luego se va a grabar acá en Bogotá y luego va a haber unas escenas que van a hacer en un restaurante y otras escenas en un billar y ahí va haciendo presupuesto también sabe cuántos actores ya son entonces si van a hacerlo con títeres de dedo bueno en la época del sexto títeres de dedo entonces usted dice bueno me toca hacer diez títeres de dedo porque están trabajando el libreto entonces el libreto sería la historia de lo que se trata el cortometraje y más o menos cómo lo va a hacer por eso ahí dice preproducción entonces la preproducción implica el libreto la idea el concepto qué voy a hacer qué es lo que voy a vender ¿cierto? cuál es mi proyecto preproducción es esa parte y en la preproducción está el marco conceptual que ahí estaría el título pues de su producto ¿cierto? jabón no sé qué o uñas uñas Diana Marcela o no sé o manilla de fulano de tal por eso digo es libre pero uno califica la parte de la publicidad de su producto ¿cómo se haría la parte visual de su producto? ¿cómo haría usted la página y hace su logotipo? ¿cómo va tomando esas fotos? ¿cómo va a aparecer esos registros? ¿en qué programa los va a retocar o los va a editar? ¿cierto? pero en esta parte del primer trimestre ¿cierto? por ejemplo esta guía si uno procura que esté el escrito con preproducción ¿cierto? ¿por qué preproducción? porque es la idea porque es el texto donde el texto diga el marco conceptual ¿por qué voy a hacer un documental sobre la violencia en Suba? porque es que se han visto casos de no sé qué no sé qué yo quiero visibilizar eso o yo me voy a poner a hacer esto porque yo soy buena para hacer esto o yo soy bueno para hacer esto ¿cierto? ¿cuál es el argumento de yo escoger ese proyecto para dedicarme todo el año a ese proyecto ¿sí? ¿cuál es ese concepto? ¿por qué decidió hacer eso? es como la universidad uno dice pues no pues voy a estudiar esto porque yo sé dibujar y a mí me gusta dibujar entonces me gusta pintar entonces voy a estudiar artes voy a estudiar música porque tengo buena voz y siempre me ponen a contar me ponen a cantar en los villancicos y cuando iba a mi tía entonces yo tengo que cantar y entonces duro toda la tarde cantando entonces ¿cuál es ese talento que ustedes tienen ahí escondido que de pronto ustedes dicen bueno ahí puede haber dinero o no ahí puede haber un proyecto de vida de eso se trata entonces la preproducción es bueno y yo que necesito como hacer una lista de lo que yo necesito para ir al mercado y comprar lo que necesito para la semana aquí supuestamente ustedes van a escribir lo que ustedes van a necesitar ¿para qué? para el proceso que va a durar todo el año ¿cierto? entonces el objetivo es que realizar un cortometraje que va a ser un documental voy a entrevistar a la gente de la localidad y entonces voy a hacer un trabajo de capo acerca de este tema de investigación y bueno el fútbol en los parques de suba entonces voy a ir cada sábado a un parque de suba y voy a entrevistar a los pelados que están en los en los clubes de semilleros de de microfútbol y voy a ir a todos los torneos que se organizan en suba de microfútbol porque es que a mí me gusta el microfútbol y entonces yo voy a hacer un documental del tejido social que hay en la localidad del microfútbol objetivo ¿cierto? planeación entonces la planeación es más o menos qué tiempo me voy a demorar yo en la preproducción en la producción y en la edición y en la en la realización y en la edición de eso porque si hay un tiempo conceptual en un tiempo teórico que es el primer trimestre pero en el primer trimestre yo ya voy como apuntando qué necesito de tiempo porque el tiempo también es un recurso yo no puedo llegar a en bueno claro que en fin pero la idea es que hagamos el ejercicio yo sé que de pronto no todos van a hacer lograr ese ejercicio de esto del proyecto final pero está está porque está como nota en las guías o sea que sí o sí sí o sí tiene que hacer un proyecto este año ¿qué va a ser este año en artes? ¿cuál va a ser su trabajo final? obviamente cada guía pues tiene unos puntos que van a valer una nota de que si usted hace el esfuerzo así y no sea coherente con el final obviamente va a tener buena nota porque está haciendo el ejercicio es un juego sí es un juego tampoco yo voy a decir uy no no le puedo dar plata pues yo no tengo plata para eso pero es que estamos jugando un poco a cómo se logran esos objetivos en la industria del arte pues a ustedes les gusta el teatro la gente que hace clown y todo esto y no tiene amigos en eso pues están todo el año dos años ensayando y sacando como como un show para que el iberoamericano leen un español por allá por ferias entonces ¿cuánto necesita plata para usted coger ese contrato que es como cada dos años y estirar esa plata para que mejor dicho pueda vivir y pueda seguir haciendo eso o pueda montar de cursos mientras que vuelve otra vez el ciclo cómo es el movimiento cultural y cómo son los tiempos en esos ciclos entonces hay un tiempo de idear hay un tiempo de proyectar hay un tiempo de conseguir las cosas y hay un tiempo de hacerlas y luego hay un tiempo de editarlas yo puedo estar capturando los videos pero si no los organizo y no corto las partes que no son voy a dejar todo el video no se tiene que recortar y editar en qué programa lo va a editar quién le va a ayudar ah bueno entonces fulanito tiene computador y yo no lo tengo entonces yo como que me meto en el rol de director sí que yo no me hablo con nadie bueno entonces hágalo con su papá su mamá su tía no pero es que yo vivo solo con mi tía y mi mamá y es que hay un personal que es hombre bueno entonces píntele el bigote cómo hace usted esos efectos especiales cómo usted va a ser recursivo con lo que tiene no lo vean como uy yo tengo que hacer mejor dicho yo voy a hacer mejor dicho lo último uno dice no pues simplemente son unos ejercicios de de procesos mi proceso va a ser eso yo voy a hacer esto y pues ahí va mirando cómo los va realizando o sea entonces también es lo que yo pongo en el papel tengo que hacerlo cómo lo hago cómo me consigo esos recursos cómo me los consigo sí que eso también le toca a los a los artistas entonces pues bueno miremos eso rápidamente pero creo que eso ya lo habíamos visto lo habíamos hablado en la clase pasada y pues exacto entonces más o menos es como echar lápiz de tiempos de planeación planeación es como organizar tiempos dinero personal logística cierto si yo digo voy a grabar de noche entonces yo necesito unas luces cuánto me costarán esas luces para que se alcance a capturar y se alcance a ver a la gente cuánto me costará eso eso es parte de la planeación yo qué necesito para hacer eso realidad ya sea también lo que decía un proyecto empresarial que tiene para para énfasis entonces bueno listo aquí yo lo que haga en énfasis en arte pues todo va a ir para para ese blog o para esa página entonces en el marco conceptual dice se realizará una plataforma cierto para el para el producto tal donde la gente pueda consultar y ver el logotipo de la marca y ver los productos que se venden y hacer el contacto y los pedidos que se piden así sea un juego de alguna manera estamos jugando de alguna manera porque necesito la nota no y se trata de eso entonces ahí está la planeación la organización cierto cuántos personajes voy a voy a necesitar ahí estarían los personajes ahí sería el casting de de los de los artistas que van a interpretar a las personas cierto quién me va a servir a mí de productor para conseguirme todo el equipo de trabajo de 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 la grabación de la realización del audiovisual yo tendría que entonces no solo hacer el casting de actores sino también hacer una convocatoria a gente a ingenieros de sonido artistas para que hagan la dirección de artes y a diseñadores de modas para que me hagan el vestuario y también a diseñadores industriales para que le ayuden al director de arte hacer las escenografías y al productor hacer de pronto los efectos especiales porque es que va a ser una película de zombies entonces tengo que conseguirme alguien que me ayude a hacer esa parte artística porque yo soy el director y necesito ese tipo de trabajo entonces eso está en la organización ¿a quién llamo? voy a llamar a fulanito porque es mi mejor amigo bueno ojo porque es que esto esto de estar haciendo el trabajo al otro que porque es mi amigo pues bueno en fin a veces sirve a veces no eso ya es cuestión de ustedes pero uno yo soy el espectador que voy a ver el resultado y obviamente pues soy el profesor y diré bueno ¿en qué van? no estamos bien 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 y no presentan nada y al final no lo que pasa es que fulano te pidan a jugar bolígol con la pelota de las culpas eso no sirve uno dice no pues mejor háganse solo los dos y no pierden la amistad y creo que les sale mejor todo porque eso de estar uno cargando a una persona que no hace nada eso sí no es eso sí no es emprendimiento pero para nada eso sí uno dice de cabeza al abismo o sea son como consejos obviamente es un juego de pronto llega noviembre y dice no profesor es que la verdad le vamos a decir la verdad no hemos hecho nada bueno bueno entonces ¿cuál es el plan B? ya mamaron gallo bueno ¿ahora qué van a hacer? tiene las notas de las planchas listo bueno eso es un piso ah no tampoco ah bueno si uno dice bueno entonces ¿cómo le ayudo yo a usted? si usted no se ayudó difícil si uno le ayuda a las personas que demuestran que bueno listo bueno no pudo hacer esto con los efectos que quería pero mire todo lo que logró hacer mire hasta dónde avanzó tranquilo tenemos esto a un feliz término que sea un poco agradable para todos porque también las cosas no salen bien a la primera bueno vamos a proceder a ver de las diapositivas también les va a servir un poco para ver de qué se trata esto porque bueno está el proyecto transversal que es el proyecto final que sí obviamente viene con las guías y pues el punto uno bueno salgamos un poco de eso el punto uno es eso ¿listo? entonces más o menos esa es la idea de esto así sea algo inventado a veces uno no tiene nada y empieza a echar carreta y luego le resulta una cosa buena no se preocupen por eso inventen cosas si no saben pues inventen que de eso se trata el cine es mentira el cine no es verdad el cine es una historia ahí que se inventó el director de el director de la película y la vendió bien o sea no se preocupen de que va a ser real no lo que sí tiene que ser real es el trabajo final y ojalá fuera congruente con todo es que esa es la idea ¿no? que si yo me propongo algo ojalá yo sea congruente y lo cumpla ¿cierto? que si mi mamá me está pagando los datos me compré el computador y yo no me he metido a las reuniones entonces yo digo bueno eso no es congruente de eso se trata si usted tiene las herramientas y las posibilidades úselas el emprendimiento es un poco de eso pero el emprendimiento ¿quién es el capitán del emprendimiento? pues uno es investigar que otras ciudades utópicas surgieron a través de la historia y hacer una ilustración de ellos bueno después de que se leyeron todo esto me imagino que se lo leyeron ¿no? porque si usted no se lee en eso pues llegan acá pues no saben no entienden nada supuestamente se habla de de utopías utopías es una cosa que es muy difícil es casi que imposible de lograr porque está en el mundo de las ideas pero es lo mismo los proyectos también están en el mundo de las ideas y los aterrizamos y los hacemos si es que nos ganamos ese dinero si no también puedo realizarlo pero me toca más duro porque me toca ahorrar me toca ser austero me toca de cohibirme de de salidas con mis amigos mis amigas porque cada dinero que yo pierda por estar ahí con los amigos que si tienen pues a mí me va a costar el doble si no las quiero dar de rico cuando no tengo y entonces luego quiero hacer el proyecto no no tiene que llegar a un punto donde uno dice bueno ya llegó la madurez bueno que me voy a poner a hacer o en la esquina ahí del parque entonces investigar que otras ciudades utópicas eso es una investigación ¿por qué? porque cuando uno va a hacer un trabajo audiovisual uno investiga que han hecho investiga el tema listo yo voy a hacer el documental de microfútbol entonces voy a empezar voy a hablar con el el anciano del club de fútbol del barrio y entonces va donde el anciano y lo lograba y le pide el permiso ¿no? le lleva unas empanaditas una gaseosa que se para que el hermano por lo menos listo estoy aquí me estoy comiendo la empanada y venga hablamos entonces va a decir no es que cuando yo empecé con el club de fútbol esto era un basurero y bueno ahí empieza el documental pero es que la gente tiene que buscar las cosas porque las cosas no le van a llegar a la casa es el trapo rojo que tengo hambre no entonces diseñe y dibuje como sería según usted la ciudad creativa entonces después de que usted averiguó mitos mitos de ciudades ideales donde mejor dicho todo se lo da el estado entonces usted dibuja una a su manera una a su manera es arte ¿no? entonces el arte uno puede crear universos y echar globos y los puede devolver realidad en el dibujo entonces mi proyecto va a ser un audio de futurista y entonces cada semana voy a hacer un minuto de flipbooks cada semana porque si no hago el minuto de flipbooks pues esos dibujos no los va a hacer no se van a hacer solos a ver ¿sí? entonces es eso ahí eso eso está en la planación en la organización en la proyección si yo ya hice el flipbook yo ya sé cómo es eso y yo ya sé que eso es cancel y yo ya sé que eso se demora y si luego me toca sacarle fotos a cada hojita del flipbook y luego subirlas al computador editarlas y luego montarlas en una línea de tiempo en moviemaker en cualquiera o en en filmora en filmora en cualquiera de esas ¿cuánto me demoro? tengo que hacerlo con tiempo parte de eso es la producción entonces en la hoja que yo voy a recibir va a decir bueno esto va a ser así y yo me y me necesito tantos pliegos de papel o cómo se va a conseguir el papel ah el papel va a ser con papel reciclado de esos de fotocopia que sobra ¿cómo va a ser usted para hacer ese sueño realidad? siendo recursivo con lo que tiene porque esa es la otra ¿no? ¿cómo yo hago para bregar con mi talento y cómo me abro trocha en medio de la maleza y la maraña? ¿cómo logro eso? ¿cómo logro si me toca pagar plata ¿cómo logro reunir esa plata? con un crowdfunding ¿cómo lo voy a hacer? con rifas con una vaca ¿qué es lo que voy a hacer? un asado a ver ¿qué? pero si hace el asado hay que guardar la platica porque entonces entonces ¿qué oficio del área cultural y creativa le gustaría desarrollar? y dibuje cómo se ve en un futuro cómo viviría de esta bueno ahí falta una cómo y la interrogación entonces de eso se trata ¿qué área de la cultura y la creativa va a va a va a a desarrollar y un dibujo de usted cómo se ve en el futuro prácticamente el mismo dibujo que hicimos en Sexto el día del trabajo realice un folleto informativo de los servicios y productos que va a ofrecer su empresa bueno si no es una empresa y es un audiovisual pues usted será un resumen de de la película ¿cierto? ¿de qué se trata la película? un flyer pues ¿cierto? esos más o menos esos puntos pero todos prácticamente parten de qué es lo que me gusta hacer a mí para proyectarme en un futuro y para poder pulirlo para ojalá me pueda presentar un proyecto y si no lo presento y no lo paso pues no pasa nada porque ya tengo la plataforma y la infraestructura virtual del producto o sea que yo solo lo puedo conseguir puedo empezar a hacer dinero con eso porque ya saqué un producto y ya los empecé a vender y si la y si y si lo ven se pueden ganar el proyecto cuando ya está andando es muy factible que la cámara de comercio pues les dé el premio igual que en el arte voy quieres poner en las en los salones distritales de Suba quieres poner en el en el salón internacional de Suba que hace Manolo Colmenares que tengo que hacer tienen que llevar unas fotos tienen que mostrar cuántos cuántas exposiciones ha hecho bueno vamos a compartir la diapositiva yo no compartí ni pantalla ni nada y nadie me dijo bueno voy a compartir entonces pantalla en la diapositiva y seguimos un poco hablando de eso y pues ahí van aterrizando pero si tienen que hacer las presentaciones y se quedan echando globos pues chévere pero yo necesito es como calificar los trabajos y pues ojalá apuntando a que eso sea real a que todo tenga que ver con todo no contestando por contestar o que me lleguen a mí las respuestas de una niña y como siete niñas con las mismas respuestas cuando estos son preguntas abiertas ¿qué quiere decir abiertas? pues que no se pueden arrepentir porque cada persona tiene un discurso diferente a no ser de que estén trabajando en grupo eso también se puede dialogar hasta qué punto ¿cierto? si la estén en fin entonces estamos hablando de los pasos de la ruta de emprendimiento ¿cierto? la ruta naranja están viendo toda la pantalla las diapositivas sí señor entonces esto es lo que lo que está haciendo el gobierno y como la bandera de ellos y obviamente el programa piloto no es acá en Bogotá el programa piloto es en Medellín y en la zona cafetera de ahí ¿cierto? ese programa piloto pero si uno lo ve eso es como un compendio de muchas muchas ayudas que tiene el gobierno los distritos las localidades o sea que es un compendio una reunión de cosas que ya existían ¿sí? primero un poco ver eso ¿no? como el gobierno empezó a articular y reunir toda esa información para ponerla a funcionar pero que la gente la ponga a funcionar la productividad prácticamente ya la estructura ya estaba hecha es un poco como que uno dice pues esto ya estaba hay muy pocas cosas nuevas de pronto la idea pues bueno digamos que es nueva pero antes no había esas rutas y uno tenía que conseguirse esos datos o sea pues aquí ya están reunidos o sea que si es una ruta un atajo pero el atajo no es tan atajo si yo no tengo lo que me piden entonces aquí empieza un poco esa sensibilización que están ustedes en eso que es normal o sea la pregunta es normal porque obviamente pues no sabemos a qué nos ha enfrentado estamos acostumbrados a hacer unas cosas puntuales cierto y en este punto pues la pregunta es muy libre cierto pero de todas maneras es una prospección una prospección es hacia el futuro uno cómo se ve entre tantas posibilidades de tomar decisiones uno cómo se ve que haya tomado la decisión correcta y y este ejercicio es chévere porque uno a veces pensaba que las cosas iban a salir de una manera y salir no fue de otra entonces yo cómo voy a apuntar para allá pero si no me sale esta pues tengo mi plan B que es un poco va por la misma línea pero de pronto la voy a coger por si las moscas no me sale esta porque a veces nos damos por hecho que mejor dicho no yo soy el más guapo y entonces yo mejor dicho me van a mantener pues mis novias pues yo no necesito ni trabajar ni nada porque no pues qué belleza eso también se va eso se esfuma y y y no preparé el plan B como así o me metí en un proyecto que no debe meterme de corto de corto alcance ¿no? entonces ¿cuál es el futuro Naranja? ¿cierto? busca una ola que te guste de identificar lo que tenga futuro y surfe ¿cierto? eso es lo que dice este señor Andrés Oppenheimer ¿cierto? ahora pensemos un futuro cercano y lejano bueno yo que puedo ir avanzando de ese camino porque los caminos se hacen es caminando digo llegar a una meta es es caminando llegar a un punto de A o B es caminando por ejemplo a veces no sé si les ha pasado que cogieron el bus que no era y les tocó irse a pie entonces bueno son 100 cuadros bueno ¿cierto? llegaremos cansados y todo pero llegaremos visualiza ¿qué tipo de proyectos actividades profesiones quieres ejercer y proyectos? que hablan proyectos actividades profesiones ejercer proyectarse entonces lo primero es que ustedes estarían en actividades ¿qué actividades hago yo? que la paso chévere y siempre jugando micro pues regalo la gaseosa porque bueno siempre soy el que mete los goles por ejemplo digamos algo así entonces aquí dice las profesiones ¿qué profesión? usted ¿qué potencial tiene para cuál profesión? en Colombia y esa profesión también cuestionarse oiga esa profesión ¿será que se me va a dar plata en un futuro o será que en un futuro está muy muy competido y está devaluada la carrera ¿cierto? ¿qué alternativas laborales tiene eso? ¿que esa profesión para dónde va el futuro será que colapsa será que seguirá vigente será que pasará de moda será que voy a ser mecánico de motos y ya las motos en un futuro ya no existan entonces según el libro aquí dice que instituciones internacionales y nacionales están becas y todo eso ¿cierto? entonces aquí hablan del libro de Oppenheimer ¿cierto? de los nodos culturales y los nodos culturales son como los puntos de apoyo de las estructuras de las megastructuras entonces ¿cuáles son los puntos de apoyo de la megastructura del arte? ¿cuál es el nodo SUA? a donde todos los artistas van a ver cuál es la movida o bueno los que juegan a microfútbol bueno ¿dónde es que usted va a ver cómo son los torneos cuánto hay que dar para inscribirse y todo eso es el Ministerio de Cultura ¿cierto? ¿dónde es que dan apoyos? en el Ministerio de Cultura ¿cierto? ¿dónde es que dan de pronto becas de estudio? en la Escuela de Artes y Oficios de la Santo Domingo en la SAVE para estudiar eh una carrera en la SAVE en el SENA también hay carreras que tienen que ver con arte o con recreación y cultura ¿cierto? ¿dónde son esos puntos que yo tengo que ir averiguando? parte de ese trabajo que deberían estar haciendo ahorita es eso oiga que va a estudiar y entonces eso son esas como reflexiones de yo qué me voy a poner a hacer y si me si me están poniendo a hacer ese trabajo pues bueno ¿por qué no? voy y averigo y de pronto va y averigo y de pronto hay una cosa que le llama la atención ¿cierto? entonces la oferta y la demanda lo que yo hago tiene mucha oferta mucha demanda o todo el mundo quiere ser futbolista todo el mundo quiere ser el Real Madrid pues eh no le toca trabajar en doble ¿cierto? madrugar a las 4 de la mañana y nos he dicho trotar mucho y bueno entrenar muchísimo y bueno estas son como las carreras o las áreas que se apoyan en este emprendimiento naranja de la cultura ¿cierto? cine el cine ¿cierto? todo lo que es realización audiovisual que en este caso sería nuestra área ¿cierto? por ejemplo ahorita yo les compartí una convocatoria a los de a los de mi curso más que todo que era como hacer un encuentro hacer unas poesías que hay un concurso del magisterio pues allá hay una oportunidad de eso se está hablando ay pero es que eso no es tarea y no entonces no lo haga pero es que ahí es donde le dicen bueno usted ¿qué ha hecho para ganar ese proyecto? no pues yo me gané el concurso de poesía representando al colegio Villa Elisa ¿por qué? es que me gusta escribir hice un poema y entonces lo presenté y no pensé que fuera a ganar y gané va siendo hoja de vida va siendo récord ¿cierto? me gané esto como los deportistas me gané una medalla y bueno todas esas medallas de que son los torneos intercolegiados y el torneo del barrio listo pero ahí va si es bueno si hay unos reconocimientos públicos de su esfuerzo usted tuvo que inscribir si hay que meterse la mano del del para uno lograr las cosas ¿por qué? porque también esas organizaciones necesitan eso para dar el trofeo de eso se trata esto ¿qué proyecto puedo hacer? ¿y cómo es que se organiza la sociedad para hacer ese tipo de cosas? eso no sale de la nada para así sea que le den un vaso de agua pues ahí les toca comprar los vasos desechables ¿cierto? todo eso vale entonces las ayudas pueden estar ahí y le pueden decir a usted sí pero tiene que traerme la fotocopia de esto y la fotocopia de esto ay no así yo no y entonces va a perder el bono escolar pues toca hacer la gestión toca escribir en internet ay no pero es que internet y entonces el miedo la pereza nos va a ganar uno tiene que decir bueno listo yo voy a hacer entonces yo voy a dejar de ir hoy allá donde mi amigo a jugar billar y entonces me voy a inscribir acá y su amigo pues se va a poner bravo unos días y va a decir que cómo es que no sé qué en fin pero usted va a estar después aprendiendo algo y luego su amigo pues no le queda mal en una cita y usted dice pues bueno no más que yo ya estoy haciendo mi oficio ya sé cuál es mi oficio por aquí me voy por aquí estoy aprendiendo eso y me gustó porque a veces la vida la cogemos como 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 parche entonces vamos para allá vamos para la derecha vamos para la izquierda vamos no no hay un punto donde la gente pues termina yéndose tarde que temprano ¿sí? uno tiene que coger también su rumbo ¿no? entonces también es la música ¿cierto? la televisión que es por ejemplo ahí ustedes pueden decir ah profe yo voy a hacer un proyecto de televisión yo voy a hacer así sea mentira sí es un juego pero empecemos con algo los que no saben ¿no? sí Amalia voy a activar el micrófono profe discúlpeme perdón interrumpirlo es que haciendo pues otra vez la guía de esta no entiendo el quinto punto podría explicármelo por favor el quinto punto o sea entiendo entiendo lo del folleto pero como si lo de impresa emprendedora teniendo en cuenta las respuestas anteriores que los puntos son o sea bueno el uno sí el tres no entendería lo de la ciudad creativa como eso pues bueno aprovechemos que tiene micrófono adiós usted que entendió de la lectura etcétera señor de que se trata la guía de que se trata la lectura pues se trata de pues habla de de qué de de ilustraciones también habla de como se llama eso de ciudades bueno parece que estuvieran apenas leyendo o sea pues ya lo terminé obviamente pero o sea terminé la lectura pero sí pero cuál es el título cómo se llama ese cómo se llama ese proyecto que esa ruta de emprendimiento cómo se llama qué nombre tiene creo que está el inicio de la guía el marco conceptual cuál es lo que usted va a escribir de su proyecto pues ahí dicen más arriba hasta arriba miren aquí está miremoslo acá tampoco se trata de bueno no pues nos equivocamos todos qué dice aquí bueno pero es que no estoy compartiendo aquí la pantalla voy a compartir la pantalla no venga eso estaba en la otra guía voy a compartir la pantalla es que a veces parte de esto de la educación y de todo esto es que nadie le va a preguntar algo que no está ahí en la guía nadie le va a preguntar algo que no está ahí en la guía entonces tengo que si yo digo no entendí qué tengo que hacer pues pegar otra lectura y pegar diez lecturas es necesario porque a veces preguntamos y ni leemos la guía pero qué es lo que hay que hacer y yo no espero bueno sí hay como cositas hay errores ahí que quedaron mal pero pero bueno entonces aquí usted ve marco conceptuante y bueno cuál es la palabra que sigue después de marco conceptuante creatópolis bueno y que es una polis según los griegos una ciudad entonces crea o sea ahí hay un eslogan de un producto o sea esto es un eslogan de un producto del gobierno entonces cuando me dice que no entiende yo digo bueno entonces aquí está hablando la lectura la buena lectura porque si yo hago las cosas a la carrera o me pasaron el trabajo pues yo digo perdón un momento y me devuelvo y no marco conceptuante no está adivinando sí es mejor uno decir no profes que la verdad no lo leí bien y me entendí y bueno pero cuando se pone a adivinar pum de pronto uno va a ser el oso ¿no? y ya no es culpa de la amiga que le prestó el trabajo porque ya tuvo todas las buenas intenciones pero la amiga puede estar diciendo uy Dios mío puede estar sudando en estos momentos ¿no? no pueden acostumbrarse a eso obvio a veces está fallando mi lectura bueno quiere decir que tengo que fortalecerla sí bueno bueno listo y qué pasa con la bitácora que yo cuando leo una guiria yo supongo que ustedes tienen la bitácora al lado porque la bitácora está toda arrugada de tanto que la uso ¿cierto? y en la bitácora yo voy anotando las palabras que si yo digo eso de las palabras entonces lo voy a hacer aquí en la pantalla entonces yo digo bueno con un marcador voy subrayando pues las palabras claves de lo que vos estoy leyendo y me voy metiendo en el cuento si usted va a presentar un proyecto de esas convocatorias usted tiene que leer los requisitos y tiene que en la bitácora ir sacando uy todas esas fotocopias las tres fotocopias de cédula y ahí usted se empieza a quejar y ahí va sacando la planeación de lo que necesita para hacer ese proyecto para pasar el proyecto lo mismo pasa en esto si yo voy a hacer una creatópolis entonces ya entendió la pregunta por ejemplo porque allá ahí con eso uno ya dice bueno creatópolis es una ciudad de creativa polis ciudad crea pues creativo creo que esa es la idea del diseñador o del publicista porque eso tiene un equipo de trabajo que trabajó en una creatópolis y cada uno ganó su plata eso sí el gobierno les pagó si no lo duden hasta qué punto ellos están innovando algo bueno en la parte de diseño y todo eso sí pero en las ayudas uno dice no esto ya existía esto ya existía esto ya existía esto están haciendo es como un directorio acá bueno y será que sí sirve o será que sí es real o será que es pura carreta no el SENA sí sirve sí existe eso sí no es carreta entonces uno dice no pues por ahí sí es cierto y sí están haciendo cosas y yo lo he visto porque yo tengo ex alumnos del SENA que está participando de esas ayudas y están vendiendo sus billeteras de cuero que uno ve que tienen hijos y ya son señores ya como de 40 años y hacen tatuajes y hacen sus carteras de cuero y ya tienen un staff y ya van y están haciendo cursos de emprendimiento pero que cuando están saliendo en el colegio será que veían hasta allá pues veían algo veían cierto pero si estamos hablando del punto de que usted como se imagina su ciudad de lo que usted sabe hacer no es que ya me gusta el rock entonces yo me imagino mi ciudad perfecta sería no pues todo el mundo con guitarra pues o por lo menos si no saben tocar pues con una guitarra de aire todo el mundo mejor dicho moviendo las greñas pues cuál sería ese cielo mejor dicho me morí me fui al cielo llegué al cielo de bueno del trap pues el trap no todo el mundo estaba bailando trap no chévere no es eso una ciudad ideal según cada quien porque cada quien tiene sus gustos cierto pero es un poco para que nos enfoquemos a de lo que quiere decir eso de qué se trata el proyecto del año y pues está bien uno preguntar pues eso no pasa nada si yo tengo una duda yo pregunto que para eso es que uso los recursos del estado porque yo estoy acá en el colegio y el profesor está ahí pues le voy a preguntar de una vez y eso está también bien eso está bien eso también está bien porque no voy a quedar con la duda peor sería que uno dijera uy no no me da dos y tres mejor yo no pregunto nada y ahí usted también está ayudándole a más de uno que está ahí diciendo igual porque eso tampoco lo creativo y todo eso no es que sea que sea fácil cierto porque también uno de eso y cómo empiezo por dónde empiezo ah pues empiece con todo lo que ha escrito en la bitácora y la bitácora blanca en blanco ah vaya lío pero que empiecen a usar eso porque supuestamente esas son herramientas que ustedes tienen de lo que les gusta uno a veces ve ese cuaderno y uno dice ¿por qué escribí esta letra de este artista? ¿por qué fulanito me dedicó esta canción y no sé qué? y entonces yo me empezó a gustar esa música y ahí hay cosas que lo identifican a uno con ciertas cosas entonces por ahí puede ser a veces no nos no nos conocemos a veces no nos conocemos y no vemos los talentos que tenemos no los vemos a veces la gente es la que los ve y la gente es envidiosa que en Colombia es peor o sea que nunca le van a decir que canta bonito antes le van a decir ay se equivocó ¿sí? y usted mire a ver si se comió el cuento y no sigue practicando que es lo que quieren los otros o sea que el que le dice que no canta bonito canta bien también hay que mirar a ver quién quién está juzgando es aprenderse uno a mirar y a valorar las cosas que uno tiene su familia su entorno lo poco que tenga que hay gente que está peor es una vueltica por ahí por la calle y se van a dar cuenta que pues bueno listo la vida sigue hay que seguir adelante ¿cierto? pero si quiero eso ¿cómo me ayudo yo con lo que tengo? ¿cómo me ayudo yo? ¿cómo hago un plante? ¿cómo hago un plante? pero que me sirva ¿sí? háganme cuenta la ciudad ideal bueno sería donde yo yo vendo aguacates entonces sería la ciudad mejor dicho del guacamole entonces yo voy a vender todos los aguacates ahí de una manera recuerden que el arte es un poco para divertirse entonces no no tiene que ser como tan psicorrígido no pues más bien como focalizarse yo a veces digo chistes pero a veces también el humor también es una industria artística que da plata Carlos Donoso ese cobraba por cada ocho cobraba una mano de plata y salía y era ventríloco y salía con Quini y Lalo y cada vez procuraba hacer un chiste mejor y hacer una escena mejor ¿cierto? una rutina mucho mejor ¿cierto? ¿cómo él se superaba a él mismo? ¿cómo me supero yo? porque ya los chistes yo ya vine aquí a contar chistes y otra vez está fulano ahí entonces yo tengo que decir otro chiste o si no ya estoy out o sea ya estoy fuera entonces de eso se trata eso pero lo primero que sí me parece importante es reforzar las cosas que yo en mi educación puedo usar flaqueando entonces en ese sentido Romero pues le das porque crea todo y se repite varias veces mire aquí hay una y la voy a retenir una dos ¿cierto? y uno cuando hace una lectura y uno subraya las palabras importantes uno ya la pega una mirada rápida y ya sabe más o menos qué es lo que le van a preguntar en el examen sino que por todas veces no cogimos ese hábito o nos da mamera o vemos el estudio como una cosa que es un castigo y entonces no nos metemos en el rollo y obviamente pues si estamos en eso pues nunca esa hoja ni la van a coger ¿cierto? pero si yo tengo una entrevista de trabajo si es recomendable yo más o menos saber cómo qué es lo que va a responder hacer un libretico ¿sí? tener un argumento de qué quiero hacer que por qué quiero el trabajo y practicar en el espejo a ver cómo me veo yo diciendo esas mentiras o verdades ¿cierto? porque a veces también pensamos que decimos las cosas bien y después tú no las decimos bien por ejemplo yo ahorita después tú no dices ¿será que yo sí dije bien las cosas? de pronto no pero también hay que mirarse en el espejo y decir uy no que pues se baila tengo que modificar esto y bueno listo que todos nos equivocamos pero si yo soy consciente de que tengo una dificultad y no la abordo por pereza ¿cierto? o porque no tuve tiempo o porque me da lo hecha porque luego como castigo pues yo digo bueno ¿por qué no hace eso primero antes de todas las cosas que le gusta hacer? sale de eso y luego se haga las cosas que le gusta hacer y es esos premios pero si usted se premia antes de lograr las cosas entonces ¿cómo me motivo yo para cogerle el gusto a algo que de pronto no me llama mucho la atención algo que tengo que presentar pero de pronto pienso que es jarto es mamón ¿cierto? ¿cómo hago yo para meterme en ese cuento? bueno yo le voy a preguntar al profesor porque me va a prestar leer listo bien también es un buen punto bien y de paso para eso son las clases para eso son las clases o sea que está muy bien y aquí vamos repasando lo construimos entre todos acá ¿cierto? porque de eso se trata el profesor es un acompañante y pues si tienen dudas en sus proyectos pues bueno profesor yo tengo como aquí yo quiero como hacerlo acá entonces se debate y si quieren se debate aquí en la clase porque para eso es la clase pero el trabajo individual es de ustedes porque el trabajo ustedes lo tienen que realizar aquí se pueden aprender mucho de los compañeros aprender mucho de uno mismo pero hay que interactuar yo no soy de los que apagan los micrófonos obviamente me arriesgo cuando los activo pero también yo digo ¿será que hay alguien ahí? son solo circulitos con letras y entonces se fueron todos ahí y no están en la esquina comiendo roscones con gaseosa ¿cómo hace uno? uno necesita también escucharlos a ustedes sus dudas y aclarar eso o entre todos porque también yo sé que sus compañeros también tienen las respuestas entonces más o menos esa es la creatopolis por eso se pregunta si usted fuera presidente haga de cuenta si usted fuera un presidente ¿usted cómo cree que funcionaría Bogotá? usted que ha sufrido el transporte usted que no ha conseguido trabajo que se le dificultan muchas cosas uno tiene que hablar a partir de lo que me ha pasado y cómo sería esa Bogotá ideal ¿sí? ¿cómo sería? obviamente eso es una utopía por eso es una estamos hablando de utopías ay no una ciudad que vive solo del arte es una utopía ¿sí? por eso se hablan de las utopías porque son como ideales como el cielo celestial de las religiones si usted se porta bien se muere se vaya al cielo eso es una utopía uno no tiene ni la garantía ni la certeza de que eso sea real eso es una idea y muy bonita y funciona muy bien porque se sacan harta plata con eso pero lo pueda realizar entonces a veces las utopías se pueden realizar hasta cierto punto por eso la sociedad está andando porque la sociedad en algún punto quiso hacer esto si ustedes ven Dick Tracy habla por el reloj y ya la gente habla con ya hay celulares ¿cierto? Smartwise entonces las utopías se pueden hacer realidad esos sueños que yo tengo yo los puedo hacer realidad entonces toca aterrizarlos en palabras a eso se refiere con ese punto por eso al final dice que los puntos concuerden por eso lo que uno procura es oiga ojalá el trabajo final concuerde con todas las entregas de las guías ojalá ese trabajo final tenga todo lo que usted aprendió en el año de las clases ¿sí? de arte porque aquí hablamos de arte pero de alguna manera sacan buenas notas y presentan cosas y no tienen que estar dibujando no se den los procesos voy a hacer esto y bueno por ahí aprenderá a estar dibujando un poquito mejor que hace unos unos años no sé pero aquí tiene que mirar que le aprovecha de cada clase en esto ahí donde lo ven ustedes están haciendo una proyección de emprendimiento y de matemáticas porque tienen que hacer proyección de tiempos y de dinero inconscientemente uno está haciendo cuando uno dibuja proporciones con el lápiz uno está haciendo fraccionarios uno está calculando al ojo y si luego lo mide y le sale quiere decir que usted intuitivamente es un gran calculador no necesita de calculadora logró medir la mano logró ir por donde el ojo quería que fuera esa es la idea de cuando uno aprende a dibujar es que la mano ya ni le pida permiso ni al ojo ni al cerebro ni al corazón es libre como cuando ustedes ven a una persona interpretar un instrumento muy bien y se voló y mejor dicho al piso y eso le sonó todo muy bien cierto a eso se refiere un poco se puede esa utopía de que yo pueda vivir feliz con lo que yo haga yo quiero grabar un álbum con Maluma de trap bueno es una utopía porque será que sí bueno ahora con ese autotune pues cualquiera puede grabar un disco cierto porque el robotcito pues quedó bien hecho la maquinita cierto y eso va en esos realities y todo el mundo uy como canta el hindo pues no sé bueno si es buena actuación hay gente que tiene su talento obviamente eso el espectáculo es así la gente quiere ver eso quiere sentir cosas quiere ver cosas reales quiere ver que hay una posibilidad en medio de todas y no crea que esa gente te toca dedicarle a esos realities como seis meses una cosa así de su propio bolsillo para después perdiste bueno le faltó una semana y perdió bueno el segundo premio pero hay que arriesgarse también eso son rutinas de danza de bíblica a ver si yo sé yo sé sino que digo que de pronto tenemos que reforzar las cosas no estoy diciendo que no que sí no se trata que de pronto no dice o se puso nervioso y se le olvidó porque también puede ser entonces si le pasa eso tiene un problema con las entrevistas entonces va a ir a un trabajo y se va a bloquear toca practicar entonces está bien no pasa nada sino que simplemente se puede generar ese espacio de la duda la duda no también en la duda está bueno puede estar nervioso o de pronto no entendía el concepto de pronto no vio el concepto general de todo también es porque la comprensión de lectura es solo no solo leer sino también decir acá hay una idea acá hay otra idea acá hay otra idea y en total todas van para el mismo lado de pronto por ejemplo estos proyectos esto habla de utopías y bueno el que no cogió el diccionario y no averiguó que es una utopía pues se quedó y no averiguó que es creatópolis pues también porque es una palabra inventada entonces lo que yo les digo siempre cuando teníamos lectura era saquen vocabulario saquen vocabulario o jueguen a ver si si le pegaron al perro bueno como dicen ahí se atinaron a la de extinición de esa palabra que no la conocen pero creo que suena como eso debe ser esto entonces ya se quedaron con su concepto y ni miraron y entonces ya quedó toda la vida ese concepto ahí y luego por ahí se puso a hablar y dijo que es que eso era eso y cuando menos no este mal habla mucha carreta entonces bueno más o menos es eso igual lo que les digo muchachos estas clases son para ustedes para les pegar esas dudas para consultar ¿cierto? para aportar también pero bueno terminamos un poco la diapositiva porque vaya quedando como seis minutos y luego hacemos otra ronda pero es que también estas presentaciones son importantes pues para que nos vayamos guiando va a tocar es como compartirla en el chat del grupo pero para que la lea ¿no? para que la mire porque también eso la lectura son de varias lecturas a veces a veces pensamos que la lectura es una sola no es que yo leo una vez y ya eso ya quedó ahí eso es como meter una USB y eso descargo ya quedó ahí en el sistema pues eso uno tiene que para prenderse una canción cuantas veces uno tiene que repetirla ¿cierto? entonces esta no es ah es que la tengo que compartir aquí voy a dejarte compartir acá y voy a volver a compartir ¿ustedes tienen clase ahorita? ¿no? ah bueno podemos seguir hasta las cuatro bueno está aquí ¿no? economía naranjas creo que ¿qué pasó? un momento creo que descripción de nuevo un momento voy a volver a compartir acá y aquí está listo entonces ya no sabemos no este es el uno y el dos que eso fue lo que vimos la clase pasa y ahorita pues ay venga voy a sacar una lista de asistencia ojo porque si no saco esto pues salen los cinco primeros que entraron a la puntual y el resto no sale entonces tienen que recordar a veces si no hago esa pausa no era no era entonces era este si es veníamos hablando igual estamos hablando de lo mismo echando ideas votando corriente acerca de un mismo tema que es el brain storm ¿cierto? cuando uno quiere sacar un producto y se reúne el equipo creativo de una agencia de publicidad que todos son dibujantes re duros y no sé qué pues se reúnen a ver quién es el que da mejores ideas y que dibujan más rápido y el que logró ganar el dibujo que va a salir en el afiche que van a mostrar por todos lados entonces video y radio voy a hacer una radio comunitaria donde las mamás el apoyo de familia puedan hablar de los servicios que ofrecen de trenzas y de peluquería bueno no sé de cuidado de niños de paseos de los perritos para las personas que trabajan entonces va a ser una comunidad yo voy a ser él el que va a manejar eso por un blog que voy a manejar que voy a manejar y me puse a investigar y vi que hay unas aplicaciones que me sirven para hacerlo en tiempo real y voy a llevar unos invitados voy a invitar al profesor Leonardo que hable allá del emprendimiento bueno así es que comienzan los guiones la creatividad es a veces echando una mano de carrera como cuando ustedes hablan mal de una persona es que el otro día no sé qué y yo estaba en el parque y entonces me miro mal así parecido entonces uno dice pero escríbanlo y van a tener unas buenas unas buenas ideas a veces las ideas están ahí o las tiene o las tiene la vecinita sí señor ranger coméntenos profesor lo que pasaste ahorita a las tres y me ya tenemos que hacer eso ya me recuerdo yo pensé yo pensé que iba a ser el resumen de lo que vimos hoy no mentiras yo ya sé entonces si tiene clase entonces listo perfecto gracias ranger por avisarme porque eso no se pone a hablar de más y pues se le olvida sacar la lista y todo voy a sacar otra lista por si las moscas y nos despedimos listo continuaremos la otra clase por favor vayan pensando eso y vayan escribiendo el habitáculo de pronto me dicen no sé yo digo bueno déjeme ver su habitáculo a ver qué ha hecho a ver qué ideas tiene ideas son palabras palabras que si es fútbol entonces saldrá Maradona Pelé bueno no sé Valderrama cierto habrán tres tres palabras cinco palabras que tienen que ver con fútbol por ahí es que salen las cosas bueno bueno no siendo más gracias por asistir espero que nos veamos la otra clase que se cuiden y ojalá vayan apuntando ese porque eso ya se acaba el trimestre entonces por lo menos que haya un trabajo escrito con una idea de lo que van a hacer más o menos qué necesitarían para hacer realidad ese proyecto de artes voy a hacer una propaganda voy a hacer una publicidad voy a hacer un logotipo voy a hacer qué voy a hacer voy a hacer una agencia de vallas voy a hacer una agencia de voy a montar una barbería pues para que hayan todos mis amigos ahí listo voy a parar aquí la grabación y pues no siendo la grabación Gracias.